Música Amigos muy buenos días, en esta ocasión vamos a ver como podemos cambiar esta clavija vamos a eliminar la que ya no nos sirve con estas pinzas de corte ahora vamos a descubrir los cablecitos que tienen aquí en el interior de este azul y vamos a hacer lo necesario para que nos quede bien descubrimos estos tres cablecitos que es uno negro, blanco y otro verde agua mi experiencia me indica que el negro es tierra y el blanco o puede ser también rojo pues es corriente los vamos a descubrir y dejamos el verde para investigar que es para lo cual vamos a abrir la que antiguamente tenía, es esta perilla aquí como ves le despeje un poco en esa tercer pata y podemos ver que ahí iba el cable verde agua es una especie de tierra, vamos a quitar esta abrazadera la vamos a aflojar, la retiramos y bueno ya la dejamos libre para que entre todo el cable azul vamos a quitar estos tres tornillos lo retiramos, vemos como están los polos y nos vamos a la tarea de pasar el cable por en medio de la clavija hacemos fuerza lo introducimos para que podamos continuar haciendo lo necesario para sujetar estos cablecitos a cada uno de los polos esta es mi forma de trabajar yo divido cada cablecito en dos los giro para hacer unas especies de espiguitas a los dos polos con la finalidad de poderlos sujetar perfectamente bien al tornillo de cada uno de los polos de la clavija nueva ahorita te lo voy a demostrar para que quede bien apretado y que no haya riesgo de error quitamos estos tornillitos y ahora retiramos cada uno de estos polos aquí es donde vamos a atar o sujetar el cable blanco apretándolos ejerciendo presión para que a su vez queden bien sujetos y no se puedan zafar repetimos aquí ya la acción abrimos un poco más este cable azul con la finalidad de tener más campo de trabajo y que se nos facilite el mismo atornillamos al llegue no muy apretado para no lastimar esta clavija lo hacemos del otro lado también y finalmente vamos a acomodar este cable color verde agua que está un tanto largo lo vamos a cortar para que pueda entrar bien el resto de la clavija checamos que los orificios coincidan introducimos los tornillos y los apretamos al llegue bien es importante que lo hagamos con mucho cuidado para no lastimar la clavija una vez que ya está apretado no nos resta más que darle fuerza aquí a la abrazadera le vamos a apretar los tornillos para que no exista riesgo de que se pueda desprender el cable y dañar la clavija espero que te haya gustado te haya servido nos vemos en el próximo video dale like si te agrada y pues que pases un excelente día bye chau 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 chau